El Tribunal Constitucional acaba de liberar a Keiko Fujimori. Este sin duda es el aguinaldo que estaban esperando todos los corruptos. Esta decisión convierte indebidamente al Tribunal Constitucional en una cuarta instancia y busca tapar el sol con un dedo. Revisemos el caso. Keiko Fujimori ha admitido que recibió directamente fondos de campaña, que ocultó el monto de los aportes y que ocultó el nombre de los aportantes, entre ellos Dionisio Romero y Odebrecht. Keiko Fujimori se burló y mintió a la OMP porque no declaró estos aportes. Keiko Fujimori, si no usó estos fondos en la campaña, los debió usar para otros fines y no declaró impuestos. Keiko Fujimori estuvo al tanto del pitufeo que organizó Harme Yoshiyama y su sobrino. Estuvo también al tanto de los aportantes falsos y sabía que sus abogados buscaron doblegar y torcer la versión de los testigos para adecuarla a su testimonio. La asesora de Keiko Fujimori dispuso que quemaran documentos de fuerza popular para que el Ministerio Público no los pudiera tomar en cuenta. Keiko Fujimori coordinó con Inostro Zapariachi para que éste lo ayudara en la casación que curiosamente iba a llegar a su sala. Keiko Fujimori ordenó que cooptaran y controlaran el Consejo Nacional de la Magistratura de los hermanitos. Keiko selló un pacto de impunidad, una alianza estratégica con Alan García para juntos defenderse. Keiko Fujimori dispuso que jodan a José Domingo Pérez y que protejan a Pedro Chávarri porque era una cuestión de sobrevivencia. Keiko Fujimori dispuso que Rosa Bartra sea la presidenta de la Comisión Lavallato para lavarle la cara a ella y a su socio Alan García. Keiko Fujimori intentó vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Además, quiso manejar a su antojo al presidente Martín Vizcarra. También quiso, a través de sus congresistas, traerse abajo la Ley de Colaboración Eficaz, traerse abajo el acuerdo con Odebrecht y adecuar la Ley de Lavado de Activos a sus intereses. Keiko Fujimori quiso tomar por asalto el Tribunal Constitucional para poner incondicionales. No se necesita ser abogado para darse cuenta que esto es obstaculización de la justicia. Once jueces en tres instancias dijeron que la prisión preventiva de Keiko Fujimori era pertinente. ¿Por qué entonces Carlos Ramos la terminó liberando? ¿Acaso su movedizo comportamiento ya lo tenía empeñado? ¿Acaso su equilibrismo o su malabarismo jurídico, como en otros casos, en este también funcionó? No actuó sin duda a la altura de las circunstancias, menos con apego a la ley, a la Constitución, y menos aún al sentido común. Actuó, tal vez confundiendo los escenarios, pensando que las luces de neón no iban a permitirnos ver su penoso comportamiento. Pero ya nos dimos cuenta, ya sabemos de qué lado juega Carlos Ramos. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca. Gracias. 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 Gracias.